El Trabajo de la Paz 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 ¿Dónde está Chusgo? Ah, vale, vale Está demasiado cerca para mí ¿Han limpio el tipo que había ahí o sigue estando? No, si no están ahí dos. ¿Hay dos? Vale, ha caído uno. Cuidado, cuidado que se va a asomar. Voy contigo, a tope. Era el mío, eh. Esto no atina a dar ni de coña. No, no sigas, no sigas. Toma, coge esta. Nada, ya la has atrancado. ¿Te acercaste roja? Sí. Pero la has dejado el tiro a medio y tengo que desmontarla para poder volver a usar. Nada, si sabía yo que no iba a ser buena idea traerla. No pasa nada. Cojo el PDR. Ya ves la cámara aquí, ¿no? ¿Has quitado? Sí, porque también me estaba dando muchos problemas. Vale, te quedan otros dos cargadores. ¿Cómo ha atarcado eso? Pues porque la he subido a 450 para ponerla de selecta para que probara, porque mi SPR pesa mucho. Están dentro de palmera, ¿eh? De palmera y en pasillo de mecánicos. ¿Puedo ir por Ramla? Podríamos. ¡Ah! ¡Puede sin variar! ¿Se cae a ir al de selecto? Sí. Lo he puesto a ir a selecto. El franco está allí. Lo veo. ¿Dónde? ¿En la ventana? Sí. Ah, pero tú olvidas de Cristian que ni tú ni yo llegamos. Solo llega ahí. Creo que acaba de llegar el otro franco también. ¿En qué ventana? No, no, es que están más metidos para adentro. ¿Qué haces? ¿Te quedas tú aquí y me voy yo para barbacoas o qué? Sí, no. ¡Joder! Está Antonio dentro de un apoyo. ¿Qué ha hecho enmasado ese PR? Sí. Pues no, yo aquí no lo veo. Está avanzado. ¡Cristian! Muy bueno, Antonio. No sé. Eso hay que... Vale, ha caído el otro. El que estaba con el apoyo. Le veo el cañón. ¿Dónde está? En la primera ventana. Muy bien. Y se la dejo caer. Solo dejarla caer y ya está. Cuando quieras. Pero solo si lo ves que me apunta. O si ves a otro. Venga, tira. 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 Tío, hombre, que te están dando. Te he dado yo, desde ahí. Acá ha caído uno, queda otro, ¿no? Y tres topes. Creo que me va a mi compañero. Y dentro, dentro, en palmeras, dentro. ¡Vamos! 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 ¡Esperándome, pobrecín, gol! ¡Nosotros me juega por ellos! ¡Tienes más bestia! ¡Tú eres el primer! ¡Nacho, he hecho una cosa guapísima, tío! Me ha cubierto el blanco, le he hecho la pirula... Me ha cantado ni Dios, pero la cosa ha estado guapísima. ¡Tienes que por ahí hay muertes! Sí, por ahí viene... Por ahí está Aurora. ¡Bran, baby! ¡Bran, baby! Vengan y suave voy bien! ¡Al fondo, Christian! joder ya le fundí también porque han hecho un avance y han venido un ton de golpe vale no pasa nada tú dispara dispara como que ha muerto se ha quedado enganchado porque se ha quemado el mofe voy a probar como funcione te vas a cagar no 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 está trancado hay hay o más me falta algo para poder enganchar esto pero de dónde ha caído la cinta inmate no pasa nada ya voy a salir con cojones para entrar por el patio sí por ahí está en la estrela está está justo aquí a la vuelta tío te ha dado la réplica lo has oído no apártate no 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 Baja, baja. Está aquí detrás de la caseta. Tú por la izquierda, yo por la derecha. Vale. Ya, tío. Tío, tío, tío. Sí, parece que le habían disparado de verdad. Se ha caído. Cuidado, cuidado. Lo he visto. ¿Lo ves? Sí. ¿Ha caído? Sí. ¿Te gusta el mini apoyo? Pues por eso se lo he puesto. Veneno al fondo. Al fondo, vienen, vienen. Vienen otra vez. He postado otra vez. No se lo lleven. No se lo lleven. No. No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gargo! En la pajarera grande Con esa no llegas hasta allí Que no ha sido a ti, hombre En la lona verde Con esa no llegas hasta allí